Mi querido Pato, pues mira, es toda esta playa. Esperamos haber cumplido con el cometido. Tu tía Luna, tu tía abuela Luna, que te ama, que te quiere con todo el corazón. Espero que un día puedas venir a verme y podamos juntos venir a ver esta hermosura y que me ayudes a llevar a las tortuguitas al agua. Te amo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No seas grosera. ¿Qué le vas a decir? Es mi sobrino. ¿Tú qué le vas a decir? Que soy Melissa. ¡Eso! ¡Soy loca! Así lo creo. Bueno, mi amor, se nos está acabando la tarjeta. Te mandamos todos nuestros...